Las investigaciones y posteriores exhumaciones comenzaron gracias a los testimonios de nuestro querido amigo y colaborador del RLC Desaparecidos, Ángel Mazeiras, Angelito. Posteriormente fue Santiago Fernández quien colaboró con la organización en ubicar las tres fosas comunes. Muchas gracias a los dos. La ARDF Desaparecidos comenzó los trabajos de investigación y prospecciones en Fervenzas, Santa Mariña y Vilarraso en el año 2010. Con la entrada de la ultraderecha en el gobierno de España en el año 2012, eliminaron todas las ayudas a la memoria histórica democrática de los españoles. Tras el fallecimiento de varios familiares de las víctimas directas del franquismo, nos pidieron exhumar a sus seres queridos lo antes posible. Y eso fue exactamente lo que hicimos, de sumarlos a todos. En total fueron 44 restos mortales, 44 víctimas del franquismo falangista-franquista nazi. En los años 2018 y 2019, todos fueron recuperados. En el año 2018, se decidió ir a Galicia a sumar las tres posibles fosas comunes, empezando por Vilarraso, a Aranga, a Coruña. Un desfase de tiempo provocado en los trabajos y la gran cantidad de tierra extraída en las diez fosas comunes, excavadas con 21 represalios del año 1936, hizo inviable la posibilidad de sumar las otras dos fosas dispuestas, en Fervenzas y en Santa Mariña. En el año 2019, una vez más sin ayudas administrativas por parte de los políticos en general, volvimos a Galicia a sumar. Comenzamos por Santa Mariña de la Gostella, que te dice, Lugo, y seguimos por San Vicente de Fervenzas, todas ellas en sus respectivos cementerios. Este capítulo lo dedicamos a los vídeos y fotografías tomadas durante las excavaciones y sumaciones en Santa Mariña de la Gostella. La RFC Desaparecidos comenzó sus trabajos el día 8 de julio del 2019, y se acabaron el día 19 del mismo mes y año. Se recuperaron ocho restos mortales muy debados por el paso de aguas existente bajo la fosa Gomón. Se tenían documentados 15 personas asesinadas en las cercanías del cementerio, y seis inhumadas en el mismo. Pedríamos ocho restos mortales, tal y como nos dijeron los diversos testigos entrevistados desde el año 2011 y 2019, en la propia excavación por parte de un testigo directo. Entre los testigos entrevistados por las redes de Desaparecidos, algunos ya no se hayan entre nosotros. Carmen Roca, Alfonso Blanco, Javier Vázquez, Antonio Rivera, Avelino Rosada, Santiago Fernández, José María Martínez. Gracias a todos ellos. El día 3 de julio del 2019, Poco antes, unos días antes de que comienzasen las excavaciones y exhumaciones en el atrio del cementerio de Santa Madiña del lago Estelle, parte del equipo de las redes de Desaparecidos se desplazó hasta el lugar para intentar dignificar el lugar del genocidio. Se pasó la bandera republicana, que era quien amparaba a estos demócratas en el momento de su muerte, bajo la segunda república española, y se hizo con todo respeto y con toda dignidad. El dron, que no está preparado para sujetar telas tan grandes, era difícil de controlar. Pero a pesar de ello, se pasó por el lugar donde suponíamos que se ubicaba la fosa común, ya que testigos diversos, desde hace muchos años, no lo ubicaban exactamente en ese mismo lugar. Y es por tanto por lo que quisimos dignificar tanto a la fosa como a los asesinados que en ese momento se hallaban en esa fosa común. Y es por tanto por lo que quisimos dignificar tanto a la fosa común. Y es de la fosa común, nos pasan de hosa común. Muchas gracias. Papá brate del grupo de la fosa común. Soles en las dos desastres. El galer del común. El galer del común. El galer del común. Las muertas del común. El galer del común. ¿Puedes preguntar por eso o no? ¿Y qué edad tiene, José? Pues mira, yo nací en el año 32. El año 32. El 14 de abril, con eso de la República, a mí me cuidaron poñera en esos gatos, 14. En unos sitios aparezco hace seis o doce. ¿Y usted es vecino de Santa Mariña? Sí, vecino de Santa Mariña. Nací aquí, xa, euxa, nací aquí arriba, alí donde formó, xa. Pues nací en el 36, vixen 87 años, 14 de abril. Y el catálogo, después ponía el 36 o el 12, no se os gatos salen. En algún sitio, no se os gatos salen los doce. En abril, el último. Claro, no podían poner el 14. Los días estaba cerrado, no sé qué movimientos había. Pues trae mucha agua. Aquí, muy húmedo que corre agua. Incluso ven agua de aquí y sale alí. Aquí fue donde abrí la fosa. En la esquina mismo de esto de atrás, ahí abrí la fosa para meternos ahí, en una pila. Pero luego, al pasar dos días, vino el juzgado, no dejó enterrar porque se botaba ahí agua. Entonces, donde se abrí fue aquí, por la de arriba. y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, ¿cómo se llama? Por favor. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ah, yo. Sí. José Maratínez. Basque. La familia de la señora, se llama Rocha Basque. ¿Se llama Rocha Basque? Rocha Basque. Rocha Basque. ¿Vallete? Sí. Tanta plata ahí adentro. Entonces, todos vinieron, pero eso, acordé de montarlo. Para atrás, porque esta iglesia ardeó, ardeó, entonces, cuando ardeó, pues, cambiaron, a San Cristiano. Eso fue allá para atrás. Esto, cuando... Esto era lo que quería antes. Esto me no lo montaron, pero ya no me acuerdo. Esto fue aumentado allá por... casi 800, aproximadamente, 800, Los últimos. Porque aquí hay un cementerio este, y aquí había que enterrarse en Gitiri. Este cementerio fue feito en 1897. Hay una pedra en un altar ahí, quedat ahí. Pero esto, esto están enterrados aproximadamente, desde aquí hasta aquí. Hasta aquí, será por aquí. Pero una cosa pues, pues igual, tiene tres metros igual, y esto otro sei. ¿Tenía un chalet con eso? Sí, 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 que tenía la cremallera, pues ya estaba, ya podre. Un chalet con cremallera? Sí, de estas así, con cremallera, con este, me traíste una cosa, parecía. sí. Y nada, lo vieron a tapar? Te tapamos. Nosotros aquí no vamos nada, que rebaixouse, porque veo mucha agua, cuando hacen gente, y metían por aquí para dentro, un San Cristán que había, que parecía esto, y metía agua por aquí. Pero hay agua, y deon trair mucha tierra. Entonces, rellenou eso mucho. Y que en la iglesia que había un madén, dieron, hay que rebaixar eso por afuera. Rebaixou eso, pero quedó, esto se quedaron 30 centímetros, o 40 centímetros. Esto está en la superficie, está muy arriba, claro. Sí, está muy arriba, desde eso, tierra, ahora aquí, no veo agua, no veo deso moito, pero, pero sí, por aquí, después esto estuvo, claro, que rellenaron. ¿Rellenaron? Echaron... Rellenaron, no, ya estuvo así, pero después esto, cando enterraron, claro, quedó a terra acumulada, porque eran hermanos de, do cura, ese como rego Mariza, había aquí, claro, cuando decían a pandilla, fueron muchos hermanos, era una casa, la casa más rica que había en la parroquia, que está aquí de frente, ahora no hay nadie, ni la marcha, o último marcha a la Coruña, era esto. y aquí hay ocho, oito, oito, sí, ahí, un, un, no sé si lo va a caixa, porque veo, debía ser unha hermana a mai lo padre, a él, aquí, no sé si lo va a caixa, vosotros no lo va a caixa, no lo va a caixa, estuveron aquí tirándose, aquí a guardarlos aquí fora, no mes de noviembre, en 1936, a la pluvia de noviembre, por ahí, y nos trajeron los ocho a la vez, dos a la vez, a la vez, a la vez, dos carros. aquí, o día de un, de un entierro de una prima niña, aquí no hay bonito, un chico, que me leva a mi cinco anos, e un maestro que, aquí de escuela, follo los enseñar, e faltando, é que esto habrá un mes o dos, e dixo mi, oi, que nos leva o maestro, ver a nosotros, aquelos dos puntos tirados, cativos con dezano, coi, xocarlo bono, salir un maestro, coigo aquí, que era, Don Enrique, chavabase Don Enrique García, Pérez, o Pérez García, era de Murcia, e pego aquí, fui a la escuela de él. Sí, 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 muy bien, así que estamos hablando, de esta, y pedaos a la pareja. Aproximadamente, sí, o que pasa, que ahora puedo variar algo. Sí, sí, normal, siempre. Más o menos... Este sobrinho meu, Manolo, falando conmigo, que es el maestro, no País Vasco. Hasta aquí la ventana, más o menos. Sí, aproximadamente, pero no fará falta esa cadra, abrindo así por aquí, esa cadra, xa no reclateis moito máis, veros. Estará unos cuarenta centímetros así. Sí, sí. Aí se dixo, o sobrinho meu, dixo, oi, pero hay uns aparatos ahora, que xa che van dicindo a qué distancia están, eh? Sí. Se supoño que se dirán. Sí. Porque este sobrinho meu, o padre, o padre, foi ahí delida cerca do puento da Castellana, que es como hacían, pues tal, eran... Estas ali, dixo, que había en Villarrasa, tamén enterrados. A Villarrasa lo sacamos el año pasado. O ano pasado. Sí. E non lo baron días de inicia, sen, porque me dixo él que teñan esas cosas tenis dentro da iglesia. No. 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 Sacamos los... todos los restos óseos, los huesos. Sí. Buscábamos 37, y encontramos 21, porque había una capa de... a un metro y medio, había unas fosas, todas del 36. y luego, parte del 36, y del 37, y del 38, y del 39, porque... fueron matando con el tiempo. Estaban arriba. Y cuando hicieron los nichos, cavaron, se llevaron la primera fosa, y ya se creyeron que se habían llevado la fosa. Pero está la otra debajo. Entonces, nosotros podemos sacar, porque apareció cemento, ¿sabes? y tejas, a partir de las fosas. Sí, sí, claro. Entonces, se pensaron que se habían llevado la fosa, pero se le daban las de arriba, pero de abajo no. Y lo sacamos el año pasado. Sí, sí. Aquí, como esto, aquí hubo un curé, que después marchó de aquí, abando viño, que era aquí de cerca de Parga, era un familiar nuestro, que lo pillaba Martín, y dijo, y aquél, al poner aquí esto así, enterrar en este, y lo puso como cementerio civil. Y entonces, autorizó a hacer estos nichos cara afora, que a moito, alguna gente no le interesaba moito, pero él dijo, sí, sí, como están estos enterrados aquí, yo voy a declarar al clero esto, cementerio civil. Ajá, muy bien. Que se no, pero fue que autorizó que los ficheros aquí, los cementerios civil, ficheran aquí ya cinco nichos de aquelas, en el año 45, claro, esto fue el 36, correcto, no había, no había, cuando empezaron los nichos. Ajá, y nos dijeron, es que, lo primero que nos contaron ayer los señores que estaban aquí, es que, usted sabe de una fosa que estaba allí, no, la fosa que sabe usted es esta. Sí, 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 este es la, este es el galón. Y nos dijeron otra, que dicen que ahí había un árbol, y ahora había una fosa, que había un señor que se llamaba Uribe, que ya falleció. sí, falleció. Críos X. Sí, que dice que vivía allá, bueno, Cabana Conval, si quiere decir que... Pues dice, este hombre dice que aquí, hay otra fosa. Que aquí había un árbol, ahí, que lo arrancaron, ya que me tiraron eso nuevo, esto, y dice que, que me dijo a la gente de siempre que aquí había una fosa. Ahí. Más o menos por aquí. La de árbol estaba por aquí, dice que la fosa estaba por aquí. Este señor, el Uribe, que se, se les comentó. Esta no sabe nada usted. No, no, no le digo. Se equivocó Uribe. Nació aquí, sí. Era un amigo mío, además. Era de esa casa de Uribe, de frente, que ahora cambió otra generación. Uribe fue hijo de una soltera, y se casó allí, en ese sitio, y, ahí murió, y, y, y usted no sabe si hay más fosas por aquí. No, no, no. Aquí hay más fosas de esas, de enterrar aquí, no. Aquí lo que había era un muro de piedra, que ahora es esto, otro muro. Entonces, había unos castaños. Y el Tricure, que veo, aquí se vendió aquellos castaños. Dicían que, a un tallado de Medid, que no sé, después, parece que decía, que hasta no los pagarían, ni puñeta, entonces él. Yo le hacía mucha falta, una parroquia pequeña, para vivir él, y una hermana, que traía conmigo. Vale, entonces, ¿esta fosa? No, no, no. Este, mira, aquí el terreno, este, así venía, que ahora ese muro se metió, pues ese terreno es mío, que entonces, se metió por fuera ese muro, y él seguía por aquí, el muro de piedra, y todo, alentando por allá, dando la vuelta, y ahí, ahí viene, esto era, el terreno, que ese que fui a Villegresay. Sí, sí. No, no, yo pensaba que había más fosas. Yo pensaba que había más fosas. Y me dijeron que era mejor cambiarlo para allí, que estaba más cerca. Y cambiaron. Es muy mal. El, 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 lo contrario, el Antonio, eh, nos comentó que en el año 58, haciendo unas obras y tal, sacó unos huesos, y un chaleco, y llamó al cura, y el cura le dijo, no, no, no toques nada ahí, para todos. Y lo pararon. Y ahora me dice usted que, si, si, si entonces de aquella, no sé, estaría, en esta obra 58, era otro cura. Sí, otro cura. Una xente... Entonces, estos eran, los que hay aquí, los ocho que hay aquí, eran de la Coruña. Supuestamente. Aló, escogieron la Coruña, supoño, que da Coruña, y qué sé. Así que decían, que yo escogieran, claro, para llamar a la hermana, que escogieran una... La Carmen, la Carmen Roca Vázquez, en el año 2011, que estuvimos aquí, la entrevistamos así como usted, y nos dijo, que ella tenía diez años, y que ella vio como los traían, en unos fungairos, dijo, y que, y que, eh, vino gente al entierro, nos contó ella, de, que eran de la Coruña, y no sé qué, y que uno de ellos, se enterraron con un ataúd. Sí. Pues las cosas que nos contó ella. Nos contó, sí. Pero que eran de Ferrol y de la Coruña. Pues serían, yo sé que éstos que escolleron, según eso me informaban, que escolleron una Coruña. Era una reunión. pasaban por allí. Ese, con esto, a declaración, de aquí, o do otro, porque, o cura, este, son curas, tiraban, y decía, a éstos nada, votaban en la mano, para colocarlos ahí. Se éstos nada, yo amré a xente, claro, que era xente contraria, ¿sabes? Era xente, e para mí, era xente tan honrada como vosotros. Sí, sí. Eu estuve en una ocasión, que iba a facer una prueba, que tenía que facer en Lugo, e puñérame pa un sitio, ver, nuna residencia, que era un hospital novo. Pero ali, estaba, e ve un, un fulano, e dixo, eu veño con un fillo aquí, espero que no me quede no coche, porque teño medo, que peganme unha patada, ou dúas, e quitenme cinco duros, e os teño, e nincito, os duros, e un coa menos. Esperé que xa faran calquera cousa, e tres veño pa aquí, espero que saia, e le volo marchar con el. E, e falonme deste, o era do entendimiento do polo, ese sitio que hai aquí, que se mete das, de Galicia a Asturiasal, un entendimiento do polo, dixo, amonila a leche, xica mía, que é lo que amargou. Dez chicas guapas, é verdad, arrimadas a un parodón, ali se acusilaron, no hai sal, lamento, eran de asoas ideas, pois hai salos. O, e de que polo era ese? Eh? De que polo era donde las acusilaron a las chicas? Era o entendimiento do polo, pertenecelo. E que le va a preguntar, e, uste estaría seguro de que nadie jamás ha vio otra cosa, e se ha llevado ninguno, ni nada? Aquí? Aquí nadie. Es que había voces que comentaban, que decían, no, que alguna noche vino alguien, se llevou alguno. No, no, aquí, aquí non veo máis nadie, isto aquí, despois. E logo, aquí, desde o cuarenta, isto foi o 36, e desde o cuarenta e dousa, o cuarenta e nove, sete anos, foi cando estuve secura aquí, a parroquia, facíase de pequena, entón, se leu llevado do villo, e o seteo de outra maneira, vai, moito máis a evolución, e o tipo, baixouse. Este igreza se quemou, se quemou despois. E é o cincuenta e cinco, o cincuenta e cinco, o cincuenta e cinco, cadoulle unha vela ao San Cristán, que a buen día era, medo, como irse a casa de Riba, donde me dize, falamos do Riba e iso. Falamos do Riba e iso. Esa xente, por exemplo, botaron a partida contra ele, mandado por, por unos hermanos que teñan de treta ali, e ese, e despois, botaron ao contrario, me calo un día, no queria ser, que era o fillo deste do San Cristán, e querían ser afogada aí abaixo, porque, claro, viñan encima as cousas que veu, pero, o San Cristán levaba xa moito, foi moi, era moi bon San Cristán, levaba xa moito aquí, que era moi conocido, estaba un farmacéutico que vea aí, a favor, farmacéutico, e dizele, non me veo aquí, e dizele, non, 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 es que por estiván me respondo, yo por lo que sei, antes o xoé, antes o xoé, antes o xoé, que vieram aquí a Arda, e xa de noite, mobilizaron todo, e estuou, cura de fitriz, por non ir buscarlo a outro marido, que non andava nos coches moito, non sabía.